Buenas noches, buen día en casa de Marco ¿Estáis viendo? No podéis ver, no mucho Esta es la original casa de Marco Y a ver qué me para el día, espero que no haya mucho más Aquí viene jacín, plantó ayer, onions Y las vistas Aquí va a estar, hay un parque Se mismo ha hecho Y veremos Hasta luego